El presidente de Valencia admitió que hubo fallos en la gestión de las inundaciones que dejaron 216 muertos en esta región española. No voy a negar fallos, ni es posible hacerlo, ni sería útil, porque implicaría que ni hemos aprendido nada, ni estamos dispuestos a aprender por temor al desgaste político o peor aún, para aprovecharse de él. Además, de los 216 muertos en Valencia, las riadas dejaron otros siete fallecidos en la vecina región de Castilla-La Mancha y uno en Andalucía. Las competencias en la gestión de catástrofes corresponden en España a las administraciones regionales, pero el gobierno central puede poner medios e incluso asumir la gestión en un caso extremo. Todo ello, señorías, se ejecutó tal y como siempre se había hecho, pero la catástrofe que se había abatido sobre nosotros era tan colosal que no solo venció a nuestras defensas hidrológicas, sino que superó nuestros protocolos, los superó, porque también demostró que nuestros sistemas de detección y alerta tienen grietas. Además, Mazón reprochó la falta de autocrítica de Sánchez y sus ministros. El sábado, más de 100.000 personas se manifestaron en las calles de la ciudad de Valencia contra la gestión de la crisis por parte de las autoridades y el 3 de noviembre los vecinos recibieron con bolas de barro y gritos a Sánchez, Mazón y los Reyes, Felipe VI y Letizia. Gracias. 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 Gracias.